¿Cómo ve el desarrollo y el progreso en Honduras? ¿Cómo ve el desarrollo y el progreso en Honduras? Y hemos visto realmente que el desarrollo ya se está dando, ya se está avalando. De hecho, tenemos pilotos increíbles y lo tengo que mencionar porque aquí están Erick Sánchez, Kery Chahín, José Damián Franco. Hay tantos corredores que no podría yo, tendría toda la noche para estarlo mencionando. Alberto Galindo. Son corredores que realmente no tenemos un autódromo. Nicaragua desde hace dos años ya está trabajando y su autódromo tiene toda la ventaja de contar con el gobierno que lo está apoyando. Ahora la FIA se acerca a nosotros justo cuando nosotros sentimos que estamos creciendo. Lo importante para Honduras en este caso es tener un club organizado donde podamos tener la emisión de licencias para el manejo de pilotos nacionales dentro de Honduras y la emisión de licencias para el deporte fuera del país, fuera de Honduras. En este caso, si se llega a obtener la sede para el rally internacional que tenemos en América, en ese momento los pilotos deberán obtener una licencia internacional a través del club y esto les dará, ese es el primer paso más importante que tenemos, pero para poder obtener la licencia van a tener que pasar algunos exámenes con el club y tendremos la oportunidad también de tener instructores especiales que les van a poder enseñar cuáles son las reglas principales para manejar un auto de carreras y para manejar en un rally o en una carrera de circuito o ya sea también en una tram, como le llamamos en la región que en América, en una pica, todo esto lo mejor es hacer en un lugar adecuado y si éramos aparte, estamos en un lugar adecuado también para poder entrenar, para poder aprender e inclusive para poder aprender a manejar dentro del ámbito normal, que esto quiere decir una escuela de manejo, para la movilidad, para todos aquellos que tienen nuestro deseo, sacar una licencia de coadal, lo indicaba con el señor subsecretario del transporte que lo más importante es que el club reciba una instrucción por parte de un aprendizaje, una instrucción por parte de FIA para que aprendan a manejar una escuela de manejo y la escuela de manejo emita un documento o el que dice, bueno, ya sabemos que la policía, ya conocemos los reglamentos de FIA. En el primer aspecto, en lo que tiene que ver con el deporte, con el apoyo de la FIA a través del señor Aved de NACAM FIA y ciertamente a través del señor Yantol, tenemos un plan bastante ambicioso a corto, mediano y largo plazo. Entre ellos, te podría decir que por ejemplo estamos sumamente interesados en la búsqueda y en la formación de talentos, de jóvenes pilotos, que el día de mañana eventualmente se les pueda dar la oportunidad para poder ser pilotos profesionales a través de las escuelas que tiene FIA. En ese orden de ideas también vamos a implementar el kartismo en nuestro país para hacer carreras de karting en nuestro país, que consideramos que es la unidad básica para la formación de un buen piloto. Y creemos que esta afiliación con FIA, también conversábamos hoy con el señor Aved y con el señor Todd, es una herramienta importante para exportar buenas noticias del país y para contribuir en el cambio de imagen del país. Y tenemos visualizado a mediano largo plazo y largo plazo, poder desarrollar un gran rally internacional en Honduras, mediante el cual se pueda dar a conocer toda la belleza de nuestro país, toda la nobleza de nuestro pueblo y que esas sean las noticias que podamos exportar a través de este bello deporte.